La estrella del merengue mundial llega a esta audición Con ustedes Juan Luis Guerra Yo me llamo Juan Luis Guerra Ay, Carlos tiene la barbita, la boinita Vamos, Juan Luis, vamos Y esta linda canción quiero dedicarla para mi esposa Nora Y para todos los enamorados que hay en esta noche Te regaló una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene un solo vestido Viene ese coro, ¿cómo dice? Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse en el mar Pero Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Ah, qué divino eso ¿De dónde vienes? De paz De paz Curiosamente ¿Qué día pasa, carajo? Hay cositas por mejorar Pero transmites mucho Y eso es lo que le llega a uno al corazón Mucho Y hoy que estamos nosotros bien sentimentales Se le notó, en serio Porque él es una persona muy Es cristiano Sí Un ángel muy bonito Mira, la verdad que Es un sueño para mí estar aquí Imitar a Juan Luis Guerra Que hasta el hablado lo tengo Es muy bien estudiado Él estudió música Yo también Yo soy profesor Y la verdad que Se dejó crecer el pelo Y tú no Sí, pero Espérate que los churitos Ya vienen en camino Es peluca eso Quita de la her Pero que nadie se entere Voltea Ah, pero sí le falta un toquecito No, déjalo, déjalo crecer Bueno, el pelo Tienes tres estrellas Vas directo a la escuela Gracias Ahí estamos Gracias Bravo, muy bueno ¿Sabes qué? Muy contundente Sí